Hola, queremos invitar a todos nuestros hermanos peregrinos y peregrinas que están en su casa que se vengan a reunir con nosotros en esta romería de fe. Vamos a Jalpan, se pueden unir a la hora que gusten, caminar lo que gusten, pero es muy bonito porque es un camino en donde caminó Unípero Serra, San Junípero Serra, y hoy lo vamos a hacer nosotros. Es nuestra primera jornada y todavía tienen tiempo. El sábado a las 12 del día es la misa en Jalpan. Sí, así está.